Hoy nos permite estar, como cuando entramos con la cara en alto, mirándole de frente a la ciudadanía y diciéndoles que un gobierno austero, que un gobierno transparente, que un gobierno que combate la corrupción puede dar justamente estos resultados y atender de la manera puntual una contingencia, la que sea que pudiera ser esta. El manejar de manera adecuada los recursos, como lo mencioné, permitió no solamente que los recursos propios tuvieran la disponibilidad y la capacidad de ser destinados de manera inmediata en una contingencia, en esta situación atípica que hoy nos está tocando vivir, sino que además las obras y las acciones que nos han correspondido las iniciamos con nuestros recursos propios a sabiendas, como lo había yo mencionado, no estar en esperas como ocurría en otros años hasta que llegaran las administraciones federales.